En un futuro no muy lejano, los Estados Unidos se encuentran sumidos en una devastadora guerra civil provocada por un presidente tirano que ha pisoteado los derechos humanos. Las fuerzas de California y Texas avanzan hacia la Casa Blanca con el objetivo de capturar al presidente, desencadenando una serie de eventos que serán relatados a través de los ojos de Lee Smith, una intrépida periodista. En medio del caos, el presidente de los Estados Unidos se prepara para dar un discurso en la Casa Blanca. Afuera, el país está en llamas. Manifestaciones violentas, robos, asesinatos y explosiones se suceden sin control. En su discurso, el presidente miente descaradamente asegurando que las fuerzas de Texas y California han sido derrotadas y que una vez derrocados los gobiernos ilegales de esos estados, sus habitantes serán bienvenidos en la nación. Sin embargo, esta retórica no es más que una cortina de humo para ocultar la realidad. Lee Smith, junto a su colega Joel, se dirige al epicentro de una manifestación, vestida con su atuendo de periodista. Lee documenta cómo la policía intenta contener a la turba enfurecida. Durante el caos, una joven periodista independiente llamada Jessie es golpeada. Lee, sin dudarlo, acude a su rescate, dándole su uniforme para protegerla de ser arrestada. En medio de la confusión, una bomba estalla y Lee captura el brutal escena con su cámara. Jessie, agradecida, inmortaliza a Lee en plena acción antes de irse. De regreso en su hotel, Lee y sus colegas debaten sobre la situación. Las fuerzas occidentales están a solo 200 kilómetros de Washington. Y el tiempo se agota. Sammy, otro periodista, advierte sobre los peligros que enfrentan al acercarse a la capital. Sin embargo, Lee y Joel están decididos a entrevistar al presidente. A pesar de las advertencias de Sammy, que los periodistas son considerados enemigos públicos. Al día siguiente, el equipo de periodistas, incluyendo a Jessie, emprende un peligroso viaje hacia la capital. En el camino, enfrentan múltiples peligros, desde puestos de control militar hasta saqueadores. En una gasolinera, sobornan a los guardias con dinero canadiense para obtener combustible. Jessie, curiosa, descubre a dos hombres colgados, supuestos saqueadores y es testigo de su ejecución a manos de los guardias. Mientras avanzan, encuentra una ciudad devastada por la guerra, con perros abandonados recorriendo sus calles. Lee guía a Jessie hasta un helicóptero derribado para que practique con su cámara. Jessie le cuenta sobre su padre, quien vive en una granja de Missouri, fingiendo que la guerra no existe. Lee le recuerda a Jessie que un periodista no puede intervenir, solo documentar. El equipo sigue su viaje, llegando a una comunidad pacífica y próspera. Aquí, toman un respiro y se sorprende de que tal lugar pueda existir en medio del caos. Lee se prueba ropa nueva y Jessie la fotografía sonriendo algo raro en ella. Más adelante, son interceptados por militares que advierten sobre un francotirador. Tras un tenso intercambio, logran continuar. En el camino, se encuentran con otro equipo de periodistas, incluido Tony. Jessie, entusiasmada, se une a ellos, pero pronto son capturados. Por paramilitares sádicos, en un giro mortal, los paramilitares ejecutan a Tony y Sammy, dejando al equipo en estado de shock. A pesar de la pérdida, Lee y Joel continúan hacia Washington, donde las fuerzas occidentales están a punto de asaltar la Casa Blanca en medio de la batalla. Lee se paraliza mientras Joel y Jessie capturan con sus cámaras los momentos más críticos. Y finalmente, las fuerzas occidentales irrumpen en la Casa Blanca, abriendo fuego contra los defensores. En un final brutal, Lee observa cómo un misil impacta en la Casa Blanca. Joel y Jessie, arriesgando sus vidas, documentan la caída del régimen. Aunque el conflicto parece llegar a su fin, el costo ha sido enorme y las cicatrices de la guerra permanecerán para siempre en los corazones y mentes de quienes lo vivieron. Esta épica historia, llena de acción y drama, no solo retrata la brutalidad de la guerra civil, sino también la valentía y el sacrificio de aquellos que se atreven a documentarla. Hasta aquí este gran resumen. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.